¿Cómo estás? Sí, ya regresé. Bien, bien. ¿Cómo fue? ¿Bien? ¿Está bordando? Sí. ¿Cómo ha estado? Bien, me ha estado bien. ¿Y ustedes? Bien. Don Nacho, ¿cómo está? Bien. Fíjense, ¿está bordando, no? No, ya lloró hasta adentro. ¿Qué va a hacer adentro? Está pegando el sol aquí. Ah, ¿va a bordar ahí adentro? Sí. ¿Llovió Don Nacho noche? ¿Poquito, no? ¿La sintió? Sí. ¿Pero muy poquito? No, no, a ver. Sí. Estuvo tres días ahí sin nada. Sin nada. Ya lloró noche, Llovi. Un rato, ¿no? Un rato. ¿Y la Ana? ¿Cuándo llegaron? Ah, salió. El... ¿Qué es ahora? Sábado. El jueves, doña Hermoncita. Ah, sí. El jueves en la tarde. ¿Cómo están por allá? Todo bien, gracias a Dios. ¿No hizo tortillas ahora? De manteca, ¿no? Mira, doña Hermoncita. La señora Carmen Hurtado le envía este regalito. A ver, ábralo para. Carmen Hurtado. Siéntense ahí, pues mire. Más a gusto. Aquí me senté yo, no. Barridito el patio ya, mire. Sí. El agua. Con el agua. Aprovechando el agua. Ah, qué guayada. Fui a poco. Agraba el aire, mire. Rápito. Rápito. Ah, esas son, me dijo que eran para don Nacho. Ah, sí. Gazas. Ajá. Son gazas. Sí. Ajá. Aquí dice. Sí. Ramoncita de Carmen Hurtado, sí. Sí. Ahí está otra. Ah, pues aquí es uno de tres. Sí. Oye. Oye. Son boxeas de don Nacho. Sí. Son de don Nacho, creo, eso. ¿Esto? Sí. Qué bien hay, don hermano. Ah, qué bonita, ¿no? Qué bonita, ¿no? Qué bonita. Ah, es una batita, mire. Sí, es una batita. ¿Se parece a usted? Sí. Mire qué bonita. Bonita, le gusta a mí. ¿Le gusta a usted, doña Ramones? Sí. La pobrecita, la señora, qué bárbara. La que le mandaba es el de este, ¿o es otra? No, es otra esta. ¿Qué más viene? Y este es para el frío. Para el frío, ¿no? Sí. Un chalequito. Sí. A ver, tío, no el frío. ¿Por qué no? Yo no quiero entrar al frío. No, no, ya. No lo deja trabajar. Pues, por lo que me hace el frío. Sí, pues, le hace mucho, ¿no? Mucho daño. Ay, pues, muchísimas gracias, doña señora. Carmen. Madre del Carmen. Carmen Hurtado. Carmen Hurtado. Muchísimas gracias. Yo se lo va, le va a corresponder todo esto, porque yo lo tengo con que corresponderle. Yo nomás, lo que hago, nomás rogar por todas las que me han ayudado. Así es. Gracias, doña hermosita. Mire, y aquí le traigo el dinero a las servilletas. Le gustaron mucho a la gente. Ah, sí. El del perrito, el perrito que abordó, ¿se acuerda? Ah, sí, sí. Aquí está, son 10 dólares que me dieron por esa servilleta. Sí. Y luego se mandaron dos a Chicago con la señora García. Fueron 350. Ajá. Y una señora compró todas las demás allá por Nueva Jersey. Sí, fueron 1,800 pesos. Ah, sí. 1,500, 1,700, 1,800 pesos. Ahí está, doña hermosita. Sí. Celina Aguirre, la señora García de Chicago, son las que compraron las servilletas. Gracias por verme las compradas, porque es lo único, porque yo ahora ya, es lo único que puedo hacer yo, para estar bordando, porque ella, pues, va a hacer lo que hacía más antes, hacía, pues, ya vea, hacía tamales, hacía tortillas, hacía cernitas. Ahora ya no puedo, pues, ahora lo que pudo que hago nomás, llevarme bordando. Un rato que siento a descansar. Andas con la escoba, porque es lo que me levanta, con la escoba en la mano. Y así es. Se levanta, con el café, con el vaso de café. Y la escoba a un lado, don Nacho. Ándale. Qué bueno que las compraron y bien lejos, se fueron muy lejos, doña hermosita. Qué bendición. Y que, y muchas gracias, yo estoy muy contento, porque se fueron muy lejos esas servilletas, increíble. Casi, esas de New Jersey, casi pegado a Nueva York, por allá. Y Chicago, muy lejos. Y aquí está, miren, lo voy a mostrar. Aquí como, aquí está, miren, estás tejiendo una piñita ahorita, ¿no, doña hermosita? Esa es, bordando una piña. Una piña. Ella lo borda sin lentes y es pura mano. Cuando fui a poner las servilletas en la paquetería, me dijo un señor, qué bonito borda la máquina, me dijo. Le dije, no, no es una máquina, es una señora de 89 años, que no usa lentes, le dije. Y se quedó mirado, me dijo, bonito trabajo. Y me dio mucho gusto, pues, lo que me pasó. Y aquí está, aquí está, como ahorita escucharon a doña hermosita, ella lo que se la lleva haciendo ahorita, bordando, porque ya no puede hacer las cosas que ella hacía antes, como las semitas, las tortillas, los comales de barro. ¿Qué más quisiera, no, doña hermosita, hacerlo? Pero, ni modo, tiene que cuidarse. Ya trabajó mucho y ahorita, pues, tiene que cuidarse. Y aquí se entretiene ella, bordando. Cuando me entretengo, ya, pues, cuando esté bordando, como le digo yo, en la mañana, le salgo con la taza de café. Ajá. Hecho el trago de café, y yo, cojo la escoba, le pongo a dar la barrida. Ahora voy y me llevo otro trago de café, y me sigo con la escoba. Termino con la escoba, luego con las matas, a limpiar las matas y a regarlas. Es lo que hago. Es lo que hace. Voy a entrar a la cocina a lavar los trastes nomás, porque ya, pues, ya la comida, pues, la gana la hace. Ah, sí. Ya lavar los trastes, y ya me desocupo, pues, ya me siento gorda. Pues, ahí está, mira, la gente muy contenta. Lo que tenga más, me dice para vendérselas. Hay mucha gente que quería más, pero, pues, es que la señora de allá de Nueva Jersey las compró todas. Sí, lo que estén listas, así me avisa. Ah, y la otra señora de la vez pasada se fueron a Florida también, la señora Carmen Valentín, ya llegaron allá. Muy bonita la piña, vean. A ver, doña, póngale un poquito, un poquito de borde. ¿No tiene hilo ahí? Ah, no tiene hilo. Se le acabó, ¿no? A ver, voy a tomarle una foto ahí nomás. Agarra el dinero este. Así, nomás para, para tomarle una foto. Ahí, qué bonito de llover, mamacita. Que valoren su trabajo, sin lentes. Ahí está. Muchas gracias. Gracias a la señora Selena. Muchísimas gracias también a todas las que le, que le compraron, que le compraron semilletas, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Y Dios quiera, pues, que siga, pues, haciendo lo mismo, pues, bordando, que Dios no me corte la vista, porque te vine de la vista. Así es. ¿Te cuesta noche a veces bordando, no? Sí. Se entretiene, se le va la hora. Sí, pues, me cuesta las 10, las 11, bordando, para cortar la noche. Porque se le espanta el sueño uno y se le hace el área a la noche. Sí. Está bien, doña Hermosita. Qué bueno. Ah, mire, doña Hermosita. Dice la señora que una de las que le compró la servilleta, que quiere esta. Lo que esté lista, para que no la vaya a vender. Bueno, me la aparta a mí. Y yo se la voy a hacer llegar a ella. Va para Chicago, para el otro lado. Bueno. Lo que esté lista, no se apure. Nomás me la aparta ahí. ¿Ya qué? Ya que esté lista. Ah, esas son las que ya tiene. ¿Le falta la orilla nomás? Ah, qué bonitas, mire. La fruta. La pera, la manzana. Frutero. Esa la va a bordar todavía. Ah, son floreritos, ¿no? Canastos. Ah, un pajarito, mire. Ya está. Qué bonitos. Bueno. Está bien, de los, se los vamos a vender. Muy contenta, la maestra, la que le regaló la servilleta. Ah, sí. Y las tortillas, muy contenta, le dijo, con muchas gracias. Y el café. La que le hizo la muñequita. Ah, sí. Ahí en Nogales. También llegué a saludarla. Sí. ¿Ahí estaba? Sí, ahí estaba. ¿Y es lo que daño? Sí, haciendo como usted. Sí. Ahí están saltando la aguja. El hilo, poniéndole el hilo a doña Ramoncita. Sí, claro. Sí.